La delegación Jalisco de la Profeco suspendió totalmente las actividades y sancionará con hasta 3.600.000 pesos a la agencia de viajes Escotours, la cual vendió los paquetes para ir al Mundial en Brasil a los 248 mexicanos que se quedaron varados en Recife. La delegada de Profeco en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, informó que alrededor de las 13 horas de este jueves colocaron sellos de clausura para suspender las actividades, debido a que en una visita de verificación detectaron diversas irregularidades. La agencia de viajes deberá pagar una multa de entre $459.000 y $3.600.000, la cual se establecerá a más tardar dentro de 15 días y se sumará a las irregularidades del incumplimiento cuando los consumidores presenten su queja. Con imágenes de Carlos Mendoza para Milenio Noticias, Montserrat Maule Only.